Hey Canal Techers, ¿cómo les va? Bienvenidos a su canal de tecnología, soy Alejandro y hoy vamos a comparar dos celulares que están de moda, el Motorola G8 Power contra el Galaxy A51. ¿Cuál de los dos ganará? Es lo que te cuento a continuación. Como casi siempre hago unos comparativos, vamos a empezar analizando el diseño y construcción de los celulares. Antes que nada decirles que el Moto G8 Power es más actual, fue lanzado en marzo de 2020, mientras que el Galaxy A51 fue lanzado a finales de 2019. No es mucha la diferencia, pero unos de 2019 y otros de 2020, ¿ok? Una vez dicho esto, decirles que los dos celulares tienen unas dimensiones muy parecidas, no son ni muy grandes ni muy pequeños, aunque el G8 Power es un poquito más grueso y pesado debido a su batería mayor. En la construcción, debo decir que me decepcioné un poco porque por el valor que cuesta un celulares, deberían haber incorporado materiales más premium, principalmente en el caso del Galaxy A51. Al final tenemos lo básico, cristal en el frontal y plástico en la trasera. Lo único es que el G8 Power tiene aluminios laterales, pero esto es apenas un detalle. En cuanto al diseño, si nos vamos a las traseras de los celulares, podremos ver que los dos terminales vienen con un diseño actualizado. Solo que el G8 Power mantiene la tendencia aplicada en sus últimos modelos con su sistema de cámaras trasero a un lado y alineado verticalmente. Y lo mismo ocurre en el A51 con el sistema de cámaras en forma de cooktop. Y aquí podemos ver la primera diferencia notable. El G8 Power tiene el sensor de huellas en la parte trasera, ya el A51 viene con el sensor de huellas on display, es decir, en la propia pantalla. En la parte frontal, con la pantalla encendida, también se puede notar una diferencia en el diseño de los celulares. Se puede ver que el aprovechamiento de los displays de los celulares es muy bueno y ambos tienen panel Infinity-O. Solo que el agujerito que alberga la cámara frontal del G8 Power está separado del centro y es un pelín mayor, ya el del A51 está justo en el centro. Finalmente, los dos tienen entrada de 3.5 milímetros para auriculares y USB-C. Al final, no tenemos ninguna diferencia determinante en este punto para desempatar los celulares en diseño y construcción, así que mantengo el empate. Ahora es el momento de hablar del display multimedia de los celulares. El tamaño de pantalla es muy parecido en los dos casos, siendo 6.4 pulgadas en el caso del G8 Power y 6.5 en el caso del A51. Aunque la tecnología usada en el panel del A51 es Super AMOLED, ya el G8 Power tiene pantalla IPS. La resolución es prácticamente la misma, Full HD+, aunque el sistema de sonido ahí cambia, es diferente. El G8 Power viene con sonido estéreo, ya el A51 no viene con este tipo de sonido, aunque tiene un buen audio y un buen volumen para la gama media a la que pertenece. De cualquier forma, no podemos negar que el sonido en el G8 Power es mejor, principalmente por el hecho de que acaba siendo más inmersivo. Y si quieres tener una mejor noción de cómo es el sonido de este celular, te dejo el link del análisis del G8 Power en la descripción de este aquí abajo, para que lo veas después, ¿vale? La verdad es que me va a ser difícil tomar una decisión aquí porque ambos celulares vienen con puntos decisivos mejorados, así que voy a dar mi opinión. En este apartado, display multimedia, digamos que estaríamos hablando de una experiencia final para el usuario en audio e imágenes. Para mí, es más importante contar con una buena imagen, y los paneles que Samsung ofrece en sus terminales son muy buenos, y el del A51 es claramente mejor que el del G8 Power. Con mayor contraste, brillo, colores más vivos, negros profundos… Ya el G8 Power tiene sonido estéreo y también es un diferencial, pero no llega a la ventaja que el A51 le saca con la pantalla. Una vez dicho todo esto, le doy el punto al A51 en display más multimedia, pero si estás pensando en comprarte uno u otro, ten en cuenta lo que dije, de repente tú eres más de sonido. Muy bien, ya hemos hablado sobre el diseño y construcción de los celulares, display multimedia, y ahora es el turno de ver qué llevan en sus interiores. El Moto G8 Power viene con procesador Qualcomm Snapdragon 665 octa-core de 11 nanómetros, mientras que el A51 tiene procesador propio de Samsung, un Exynos 9611 octa-core de 10 nanómetros. Y en la práctica, estos dos procesadores entregan un desempeño muy parecido dentro de lo esperado en celulares de gama media, lo que se traduce en una potencia ajustada para el usuario medio, quedándose un poco corta en puntos más específicos, como jugando a juegos más pesados. El Moto G8 Power viene acompañado de 4 GB de RAM y 64 de memoria interna. Ya el A51 tiene más opciones disponibles, comenzando por modelos con los mismos 4 GB de RAM y 64 de memoria interna. Aunque también hay disponibles versiones de 4 GB de RAM y 128 de memoria interna, y 6 GB de RAM y 128 de memoria interna. Finalmente, ambos vienen con Android 10 de fábrica, y en el caso del A51, viene con la interfaz One UI 2. Bueno, aquí no puedo decir que uno sea mejor que el otro, puesto que en esencia entregan lo mismo. Así que les doy un empate en hardware más rendimiento. Lo único que puedo decir es que el G8 Power viene con un sistema Android más puro, es decir, menos personalizado por la empresa. Y bueno, en el caso del A51, tienes disponible una versión de 6 GB de RAM, aunque es bastante más cara. Bueno, 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 el comparativo se está poniendo cada vez más interesante, y ahora vamos a ver las cámaras de estos dos celulares de gama media. Los dos vienen con sistema cuádruple de cámaras trasero, pero con una receta diferente. El G8 Power cuenta con un sensor principal de 16 megapíxeles, un otro ultra-wide de 8, una lente tele de 2 aumentos y 8 megapíxeles también, y una cámara macro de 2 megapíxeles. Ya la 51 tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, una otra ultra-wide de 16, una macro de 5 y un sensor para la profundidad de 5 también. Lo primero que podemos notar es que el sistema de cámaras del G8 Power es más versátil, porque viene con una lente tele, aunque carece del sensor de profundidad. Y la verdad es que le hace falta, porque los últimos modelos de la familia G de Motorola necesitan mejorar el recurso de efecto bouquet. No consiguen buenos enfoques para nada, ni recortan bien al motivo principal. Una vez dicho todos estos números y bla bla bla, vamos a ver lo que podemos esperar en la fotografía de los celulares en la práctica. A ver, con el A51 y su sensor principal en buenas condiciones de luz, obtendremos muy buenos resultados, la verdad. Aunque cuando hay poca luz, la calidad de los resultados empeora bastante. Al final, la apertura del sensor aquí es menor que en el sensor principal del G8 Power. Sería focal de f2.0 frente a focal de f1.7 del Power. Y las fotos con poca luz acaban con bastante ruido. La verdad es que la cámara que más me gustó aquí fue la cámara macro, que hace fotos con un nivel de detalles bastante mayor de lo que me esperaba. Vale, ahora vamos a hablar sobre lo que te puedes esperar de las fotos del G8 Power. En cuanto al sensor principal, la verdad es que las fotos aquí principalmente, valga la redundancia, si las ves en la pantalla de tu teléfono son bastante parecidas. Solo si las sabes en un ordenador, podrás notar que la cantidad de detalles es bastante mayor en las fotos hechas por el sensor del A51. Y otra cosa es que los colores son más vivos y tienen mayor rango dinámico con Samsung aquí. De cualquier forma, el sensor del G8 Power es más luminoso, mejor para situaciones de menos luz. Ya había comentado que el G8 Power tiene también un sensor tele, y en la práctica los resultados son bastante normalitos, la verdad. Es como si hicieras una foto con el sensor principal y después hicieras un zoom manual de dos veces. Desde mi punto de vista, aumentos menores de cuatro veces creo que no merecen la incorporación de un sensor dedicado para esto, puesto que considero que solo a partir de ahí, acercando más la imagen, de hecho pierdes calidad en la foto. Y ahí sí necesitarías un sensor dedicado a este tipo de acercamiento. En este caso, creo que habría sido más conveniente haber mejorado el sensor principal en lugar de incorporar un sensor tele solo por el hecho de tenerlo, digámoslo así. En fin, los dos vienen con la cámara ultrawide, y finalmente decir que la cámara macro que tiene el G8 Power también hace buenas fotos. Para finalizar el punto de cámaras, el G8 Power cuenta con una cámara selfie de 16 megapíxeles y A51 con una de 32. Bueno, vamos a concluir por aquí, porque me imagino que ya deben estar saturadas de tantas informaciones, al final son muchas cámaras. Lo primero y más determinante es saber cuál de los dos tiene la mejor cámara principal, la que más usarás. Y debo decir que mientras que la cámara principal de la A51 tiene mejor resolución, la del G8 Power es mejor para situaciones de poca luz. Y como los resultados en general acaban siendo muy parecidos en los dos casos, por ahora están empatados. Pero no acabé todavía, ¿vale? Después, el G8 Power tiene un sensor tele que la A51 no tiene, pero la A51 tiene un sensor de profundidad que le haría falta al G8 Power. Por lo restante, ninguno de los dos destaca tanto como para llevarse el punto en fotografía, así que sí lo has adivinado. ¡Empate para los celulares en cámaras! Bueno, 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 ¿qué les parece si hablamos ahora de la batería de los celulares? Me imagino que ya sabrán que la nomenclatura Power del Moto G8 Power es debida a su batería mayor. Pues bien, este celular viene con un enorme tanque de 5000 mAh frente a los 4000 de la A51. Para ser sincero, 4000 continúa siendo un buen número, pero la diferencia de 1000 mAh entre uno y otro se nota. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos comparando celulares pertenecientes a la misma gama, con características casi iguales, etc. Además, los dos vienen con la misma carga rápida. En fin, la autonomía energética en el G8 Power es superior, así que se lleva al punto en batería. Es turno ahora del precio. El G8 Power, lanzado hace poco, estaba saliendo en la fecha de creación del video por algo más de 200 dólares en media. El A51 fue lanzado hace un poquito más de tiempo y aún así estaba bastante más caro por lo que vi por ahí. Lo podías encontrar por algo más de 250 dólares. La versión de 4 GB de RAM y 64 de memoria interna, la misma que la del G8 Power, ¿ok? Así que aquí, claro ganador, G8 Power. Con ese precio, el A51 todavía está muy caro. Si estás empeñado en Samsung, tal vez sería mejor pensar en un A50, no hay mucha diferencia. Y te dejo el link del comparativo entre el A50 y el A51 para que lo veas después, si quieres, aquí abajo. ¡Recuento final! El Motorola G8 Power consiguió 5 puntos. Diseño de construcción, hardware más rendimiento, cámaras, batería y precio. Ya el A51 obtuvo un total de... ¡4 puntos! Diseño de construcción, hardware más rendimiento, display más multimedia y cámaras. ¿Ganador? ¡Exacto! ¡Moto G8 Power! Al final, el precio elevado del A51 es lo que más pesó para que el G8 Power haya ganado aquí. Puesto que los dos deberían haber incluido materiales un poco más premium en su construcción. Recuerden, la pantalla de la Galaxy A51 es de mejor calidad, mientras que el G8 Power es supera en sonido. Son igual de potentes, también son buenos fotógrafos, pero tampoco te esperes nada del otro mundo en este punto. Y en cuanto a la batería, sí, el Moto G8 Power dura más y el precio sería donde hay la mayor diferencia, la verdad. De cualquier forma, los dos celulares son excelentes opciones de gama media en 2020. Y otra cosa que debes de pensar es con cuál de las dos marcas te sientes más identificado. Como dije anteriormente, si eres fanático de la marca Samsung, ve también el Galaxy A50 que tiene mejor precio y es muy parecido, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el comparativo y te haya sido útil. Coméntame aquí abajo con cuál de los dos celulares te quedarías. Si ya tienes alguno, mejor que mejor. Cuéntanos tu experiencia con él, compártela con nosotros. Y si te gustó el video, me dejas un like para que yo lo vea. Sin más, nos vemos la próxima, ¿eh? ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.